Se escucha un lamento Era la voz de un esclavo pidiendo su libertad Llevaba una pena de amarga condena Bajo el látigo opresor y sus cadenas Y en mensaje de tambor llevó su queja Pidiéndole a todos los santos le dieran su libertad Según se cuenta, cangoleo yo Y llegó un blanco, hoy hay los libertos La libertad, la libertad Llegaron los negros, su libertad La libertad, ya tiene su libertad Oye, por la que murió carimbo Ese negrito luchó por su libertad La libertad, ya tiene su libertad Trabajero que aquí va a pensar que un blanco Le diera su libertad La libertad, ya tiene su libertad Oye, que mucho robo a aquel negro Que mucho robo a aquel negro La libertad, ya tiene su libertad La libertad, ya tiene su libertad La libertad, ya tiene su libertad Que ya no pica más caña ese negro Ya no lo castiga y se va a llorar La libertad, ya tiene su libertad Trabajero que mucho robo a aquel negro A chango y a batalá La libertad, ya tiene su libertad Oye, le guajo, oye, le guajo Ayuda esos negros, los tejidos y el maya La libertad, ya tiene su libertad Ay, ya tiene su libertad Dañora la libertad La libertad, ya tiene su libertad Oye, se encuentra siete potencias, caballero Llorando su libertad La libertad, ya tiene 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 su libertad Oye, que ya no pica más caña esos negros Ya no lo castiga y se va a llorar La libertad, ya tiene su libertad Oye, que mucho robo a aquel negro Que mucho robo a aquel negro A calar La libertad, ya tiene su libertad Caballero, según la historia lo cuenta Anacabona murió por su libertad La libertad, ya tiene su libertad La libertad, ya tiene su libertad Ay, la libertad, caballero La llora, la libertad La libertad, ya tiene su 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 libertad Gracias.